Yo te lo aprendí a estar, que no tienes que pensar Y también intuitivo, lo mismo que voy a explicar Me pareció intuitivo, si has hecho, ¿verdad? A ver, tú tienes Existencia inicial de mercadería, no tienes Tú tienes mercadería 42.000 Y ello tiene Y ya está Existencia final de mercadería, 62.000 ¿Qué ha pasado? Que tú has hecho un inventario Y al final, la existencia final Son mayores de lo que tú querías que tenías Yo no Tú creías que tenías 42.000 Y en verdad tienes 42.000 Huevos, naran, a lo que tú quieras ¿Pero cómo sabes que tienen eso? Porque lo has contado Mi hermano en la farmacia tiene que hacer inventario de vez en cuando Inventario que tú cuentas Puede decir, lo que tienes en ordenador te coincide Si te falto, te sobra Entonces aquí, da la casualidad que Creen que han vendido más de lo que habían vendido Tienen más existencia Entonces hay que seguir puntalizando Porque si no es mentira Entonces aquí ponemos Variación Para usted tiene que hacer dos apuntos Variación de existencia de mercadería ¿Qué es la cuenta? 610 ¿Qué pongo? Esto es cabida 42.000 A Mercadería Que es la cuenta 300 42.000 Y con esto me quito la cuenta mercadería Ya la cuenta mercadería La salvo Había 42.000 Y aquí está 42.000 Ya no hay nada Y lo que hay no es variación de existencia Y ya la apunto lo que hay de verdad De mercadería Realmente hay 62.000 300 La cuenta es la misma A Variación De existencia de mercadería En las 610 Que son 62.000 Si te fijas Claro No es que no hacéis el libro mayor Pero la variación de existencia de mercadería Se quedaría así 42.000 62.000 Por eso es que ha ganado 20.000 euros ¿Por qué? Porque habías contado menos de lo que tenía Esto parece 20.000 Pero ya está parecido ¿Por qué? Porque no vas vendiendo y cuentas menos O lo que sea O no has contado bien Pero cuando cuentas bien Tienes más de lo que crees Vas al pilar Lo que haces es ganar dinero O ganar 20.000 euros Y si fuera menos Sería justo al revés Bueno Sería Sería que te saliera aquí más Aquí menos Entonces estarías perdiendo dinero ¿Bien? Bien El importe de la cuenta 610 Va a pérdidas y ganas Y en este caso Gana dinero Tienes más de lo que haces es ganar dinero